En este momento vamos a tener el honor de poder compartir con toda la comunidad, el conjunto, el conjunto Trébol de Hace con Gustavo Miqueli, ¿no? Y creo que se merecen un fuerte aplauso para poder recibirlos en este hermoso, la hermosa serenata en honor a nuestro santo padrono. ¡Viva San Juan Bautista! No es solo la música de los poliagos, nadie, hoy, hoy es un himno de orgullo y se llama... ¡Llámame! ¡Llámame! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.